Me da mucho gusto reunirme hoy con ustedes, amigas y amigos de la Fuente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Me permito señalar que de los 103 compromisos de gobierno bajo responsabilidad de la SCT, hemos cumplido 42 y 61 están en ejecución. En tanto que de los 119 proyectos estratégicos considerados en el Programa Nacional de Infraestructura, 38 de ellos han sido concluidos, 48 están en ejecución y 33 próximos a iniciarse. Cabe destacar que durante estos tres años el gasto de inversión de la SCT se ha ejercido sin subejercicios. Realizamos más de 8.500 procedimientos de contratación con un monto superior a los 255 mil millones de pesos. Además, implementamos un programa de austeridad y modernización de la SCT que no se presentaba desde hace 30 años, lo cual derivará en una reducción del gasto corriente en el sector central de la Secretaría como una primera etapa de aproximadamente el 15% anual. 2016 será un año de mucho trabajo y retos relevantes. Entre nuestras principales metas cabe señalar la conclusión en este año 2016 de 20 nuevas autopistas con las cuales llegaremos a 40 de las 52 programadas para esta Administración y nueve obras de construcción y modernización de carreteras federales, con las cuales llegaremos a 62 de las 80 comprometidas por la actual Administración. En materia de transporte tenemos contempladas la conclusión de las obras de la línea 3 del Metro de Monterrey, que es un compromiso de gobierno. El tren México-Toluca tendrá un avance global del 65% y el eléctrico de Guadalajara del 70%. En materia de puertos, en 2016 lograremos alcanzar una capacidad instalada de más de 400 millones de toneladas. Por lo que se refiere a los 103 compromisos de gobierno bajo responsabilidad del SCT, cumpliremos con 23 nuevos compromisos, con lo cual llegaremos a 65 en total. Muchísimas gracias.